Los vecinos del sector Porta Azul de Tarapoto manifiestan estar desabastecidos de agua potable durante más de un mes y hasta el momento nadie les da información de cuándo se podría solucionar ese problema. Ante esta situación se abastecen de un desfogue de una tubería matriz que va a parar a orillas del río Chilcayo. El EMA para los días, la otra semana vamos a llegar de residuos, de mí viene siempre 24, igualito ha venido 24, noventa mi residuos, pero ya es un mes que no vamos a tener el agua. ¿Y el mes pasado tampoco no había agua? El mes pasado tampoco ha habido agua, señor. No ha habido agua, ahorita estamos en la misma situación, no hay agua. ¿Y esta agua de dónde viene? Este es el desfogue de aquí del agua potable, y ahí sacamos. Si no sería eso, ¿de dónde sacaríamos el agua? ¿No siempre está abierto? No siempre está abierto. El mapa cuando cree que no hay agua, creo que le viene a abrir para tener el agua. Pero cuando no hay, tenemos el agua potable, no hay agua acá tampoco. ¿Qué sectores no hay agua? Por acá todo Puerto Azul, la Santa Inés, todo por acá, desde allá vienen a traer agua de acá. ¿Ah, muchas familias vienen? Sí, muchas familias vienen de acá, de otros lugares, no solamente es de acá que no tenemos agua, todos los lugares. ¿Ya han reclamado, señora? Decimos de todos, señor, les vamos a decir en mapas, igual, nos dicen ya van a solucionar que las lluvias, dicen, se van a lograr el reservorio, que no sé qué, y nos dicen así. ¿Ese es potable esa agua? No, ese es el desfogue del agua potable. Decenas de familias de Tarapoto y Laval de Chilcayo llegan a este lugar cerca del puente peatonal de Puerto Azul, lugar donde está el desfogue de agua. Los vecinos esperan que esta vez la tarifa de agua potable disminuya porque consideran que este mes no tienen servicio de agua potable. No, el mismo sector estamos, de Puerto Azul. Ya. ¿Cómo así se han cortado el agua? No, desde que empieza el invierno ya se han cortado el agua, ya pasé por lo menos un mes ya. ¿Y en el caso de usted, su recibe ha llegado? Igualito, amigo, no ha bajado ni subido, mi amigo, normal ha llegado. ¿Pero no hay servicio? No hay servicio. Ya. ¿Y esta agua, usted sabe que es potable? Sí, del desfogue, del reservorio es, hay un desfogue, ya le viene a abrir cuando no saben que no hay agua. O sea, se siente desesperante. Desesperante, amigo. No se mete acá de Puerto Azul, viene aquí el señor del Milagos y el Santinés. ¿Y con el río no se puede lavar rojo, ¿eh? No, es que es el color de a mí que va a lavar para que le manches más bien. ¿Cuál sería el llamado en todo caso si hiciera el mapa? No, a lo menos que nos vengan a visitar, los anunciadores, a lo menos para que se vean el problema que tenemos aquí en el barrio. ¿No han venido cisterno? No, amigo, no ven. ¿En ningún momento? En ningún momento viene cisterno. O al menos eso vendría, ¿eh? Sí, se va a plantear el mapa, nos dice que ya va a mandar personal, va a mandar personal, nunca llega. Ya. Ajá. Muy bien. Cada día que pasa, la situación se vuelve desesperante para estas familias que esperan que pronto se restablezca el servicio de agua potable porque este desfogue solo les abastece unas cuantas horas y llevar depósitos de agua hasta sus casas les sale demasiado caro.